Bueno, bueno, hola, grabando, pues sí, bueno gente, pues tiene un montón de tiempo que no he grabado aquí, no sé, porque han sido días muy tediosos, tanto como en mi vida real, tanto como en el minecraft, estar poniendo bloques y bloques y cosas por el estilo, así que les muestro ya lo avanzado, lo que hemos avanzado entre todos, con la ayuda de todos, y pues este es el lobby que hemos avanzado, ya estamos levantando las paredes, se tuvieron que recorrer, por ejemplo, la pared, esta es un bloque más y las que están en diagonal dos bloques más para atrás, sí, la verdad que fue un relajo, seguimos a nivel 63 aplanando todo esto, y echando ya las montañas para la parte de atrás, a futuro estamos pensando hacer un pixelar en el cielo que diga bienvenidos a Luichiland, o algo por el estilo, y pues nada, aquí está haciendo ya los últimos, estamos planeando lo último que se va a poner aquí, que yo creo que va a ser todo en negro, nada más con subir como una luz y que bordee todo el perímetro, para que no le quite ya tanto efecto a lo que es la parte de abajo, y pues me gusta, me gusta como se ve, así es como va el lobby, y pues nada, estamos esperando ahorita, yo estoy esperando un poquito de materiales, y lo que si mientras puedo hacer es ir ya rellenando de tinte de negro, concreto, y todo eso, hacia arriba, que va a ser un montón de material que vamos a necesitar, pero bueno, me puedo arrancar, yo creo, por aquí, pues ya puedo irme desde abajo, ya creo que si le vamos calculando, ya me puedo ir desde abajo haciendo eso, a ver, eeeh, como va este pedo, ya se marco el patrón, y ya se va a ver así, pero como se ve de arriba, como tal, a ver, si le da el efecto, si, si, le da un efecto en 3D muy, muy chido eso, le da un efecto muy chido la neta, así que, pues nada, ya más queda rellenar y todo, seguir este patrón de luces ahí, luego pues ya el piso de allá terminarlo y, y ya está, y ya está el perímetro terminado, ¿cuánto llevaré haciendo esto un mes? el, no, el puro dibujo, ¿cuánto se llevará un mes? ¿llevará un mes? no me acuerdo, pero si lleva algo ya, se ve chido, a ver como se ve ya todo terminado, parece que no, que no se le avanza, pero si, de a poquito, es que si son muchos bloques, los de, los que hay que rellenar, la verdad, es muchísimo, aunque no se note, aunque no parezca, las paredes están llevándose demasiados, quiero pensar que entre las paredes son más bloques, son más bloques que los del centro, sin problema, sin pedo de nada, mucho más, son un montón mira, hay que rellenar de negro, a ver, hay que hacer un montón de bloques negros y ya, irlo poniendo como lo venía poniendo, hay que levantarlo hasta que, hasta cuando falten cuatro bloques del, de la orilla, como aira, ahí como lo traigo, te puedes ir así y puedes ir poniendo en la pared, los bloques van cayendo y como es tipo arena, se van a ir acomodando por gravedad en fila hacia arriba y todo alrededor, que quede todo de negro nada más y ya yo el miércoles, eh, termino de hacer el verde, el cian y la rana luz verde alrededor, ya hay que estar consiguiendo, eh, lo, la, la, todo esto negro, ya si la pólvora, el, el polvo de concreto y todo eso, entonces, está bueno, les encargo, todos los que puedan hacer eso, eh, nos va a faltar, eh, arena y grava traerla cero cero y no sé cómo andemos de rana luz verde, pero es posible que ya nos alcance con lo que hay y ya el miércoles que haga otro stream, pues ya terminamos esto y a seguir trabajando, así que no sé si este capítulo se queda aquí o continúa, adiós, eh, hola, otro capítulo de Luchilan, vamos comenzando, eh, alguien anda ya ayudándome a poner los bloques negros, yo ando de este lado, eh, vamos avanzándole, yo creo que en este capítulo tiene que quedar todo, todo ya cubierto, todo ya cubierto de bloque negro y después continuar ya por la parte de arriba y darle, pero sí se ve muy bonito, la verdad, se ve muy chido todo esto, y hay dos faros, de hecho hay que seguirle los puestos ahí arriba, mira nomás, mira nomás cómo se ve, loco, me ve chido, eh, a ver, pues todavía no no completamos de, ni de tinte negro, ya ni grava, ni casi arena tampoco hay así que necesito que me ayuden a a traer eso gente, necesito que me ayuden a traer eso los que están, ahorita yo también voy a agarrar mi pala, voy a ir a a ver si encuentro un banco de grava, o a matar pulpos creo que tengo palas, sí, mejor voy por la grava tengo palas en un ender, en el ender chest, debo, ah, debo tener algunas sí, ya casi, ay, uy, que se me mato a ver, ya nomás es esa pared si nos la echamos, hombre, si la acabamos, si la acabamos, ya nomás es esa pared se ve bien chido se ve bien chido todo, loco sí, ya con esto alcanzamos ya con esto terminamos, sin bronca si la hacemos vamos, vamos los últimos los últimos la luna está pasando atrás de nosotros ahorita ahorita te los doy Forky vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien se acabaron los bloques negros a ver ala ya nomás hay que terminarlo ahí ese pedazo vamos ya lo último lo último del perímetro que ha completado por así decirlo pero después vamos a hacerle dos modificaciones pero ya van a hacer para los portales las entradas pero como tal ya acabamos ya acabamos vamos 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 dale 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 que terminamos es esto es esto todos a volar con elitras en el perímetro dale terminamos aaaah aaaah vámonos aaaah que bonito que bonito loco que bonito loco por fin lo terminamos que chido quedó eh quedó muy chido la neta le falta una esquina donde ah ya vi ahora si los últimos los últimos aquí 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 y aquí traigo yo de todo ya tiene el verde ya cian ahí ahora si esto es un GG ah cuantas horas cuanto trabajo colores materiales picadas que chido loco ahí esta gente ahora 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 se ve bien eh esto no se si en video se vea tal y como se ve dentro del juego en game esto se ve muy chido ahí se ve muy chido en game o nada hay que empezar a quitar esto a preparar eh todo para recibir a la gente que quiera jugar en luigiland allá abajo a ver le recuerdo que bueno gracias a todos ellos los que están ahí toda la gente de luigiland que estuvo ayudando y colaborando que suena ay 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 mi impresora con este proyecto ya de aquí vamos a empezar a extender más y más y más cosas así que pues muchas gracias a todos los que ayudaron a hacer el lobby la vamos a recibir ahí abajo a la gente en luigiland pero no nada más eso sino que atrás de cada de esas como puertas que vamos a hacer atrás vamos a hacer como unos pasadizos con como se llama con portales o algo así para que sea la entrada a algunas granjas y algunas cosas ya iremos planeándolas así que estuvo muy muy chido así que este fue el capítulo de luigiland espero que les haya gustado terminamos el lobby el lobby eh en lugar se verá muy chido una miniatura si no ah ya luego la busco ya luego la busco a ver wow holo ah no bueno ah no bueno casi me tira wow bueno nos vemos en otro capítulo de luigiland de luigiland como se ve una esquina no 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 ¡Suscríbete!